hey familia bienvenidos al primer vídeo del canal espero que estén muy bien el día de como pueden ver en el título vamos a matar a dos quid espero que se lo disfruten no olviden de hacer un maravilloso like si les gusta y bueno sin nada más que decir comencemos con este maravilloso vídeo donde morí muchas veces invocando al guider en la casa mía va va a la cuenta si llevaste los gatos no porque si no ya me amenazaron que van a dejar de seguir no llévatelos más lejos santi no llévatelos para allá para allá para la verga y es juan entregó los golems a la cuenta de tú y a la cuenta de oh oh shit oh shit oh shit no le puede pegar no le puede pegar eso no me lo esperaba oh me mató voy voy hágame este pey hágame este pey Hágame este pey rápido NO 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 Ya voy 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 rápido rápido Voy yo, voy yo y te hago Santi, las cosas de Santi Vamos Oh, ay, Santi, tu casa Tu casa valió, men Tu casa valió Hágame tepe Santi, tu casa valió Hágame tepe Oh, shit, oh, shit Escucho destrucción y muerte Que me hagas tepe Escucho destrucción y muerte, weón Que me hagas tepe Mis cosas Ya va No lo maten, carajo Ya, vamos a llegar Espere, espere, espere Ahí están A ver, a ver Los gatos, los gatos, los gatos, weón Los gatos Que muero, que muero, que muero Muero Ya, 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 ya Ya, ya, ya Murió Murió Neofachero Ya 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 What the fuck que esta tomando Angie What the fuck Ah no eso es miel Ah eso es miel ok Vamos para donde esta Blaze Vamos para donde esta Blaze que Blaze esta matando uno Ay Vámonos Donde esta Blaze WTF Estaba a un corazon Y si le lanzan Miren y le quito le quito Le quito se quito el el Se quito el claim invoco el Wither Aquí esto si es ser YOLO Esto si es ser YOLO Esta cosa es real hijo Aquí esta el Wither Prepárense porque vamos a morir muchas veces Ya empezó No 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 La encendió contra mi No le puedo pegar La encendió contra mi no Jejeje Ay no 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 Llévatelo para allá para donde esta el En la torre Donde esta la torre Donde esta la torre Pero mamás nadie esta el mam Joder 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 Ya casi esta la mitad Ya casi esta la mitad esta la mitad No lo veo Arriba 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 Listo 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 Miren que lag tan hermoso esta Pero bello bello La casa de blaze Da demasiado like todas estas Creo que esto es mio Si esto es mio Casi, 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 casi Esta nada, ya casi muere, ya casi muere Joder, 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 joder Quien esta por alla cerca Yo, yo, estoy cerca Dijo, dijo Blaze Yo no quiero Ah, shit Here we go again Espero que esta allí cerca Ahí está cerca, vamos Maxentai, llegó al servidor Casi lo mato, casi lo mato Santi ya sabe donde está Es que, matarlo sin pociones y sin poderes Si esta jodido, joder Ahí si esta jodido Con razón, me, 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 me reventó Cuando yo intenté matarlo Lo logró, señor La primera vez que jugué Minecraft y no sabía como era esto Uh, si murió ¿Murió? Nice, nice Yo lo dejé poquitico, poquitico Aquí porque esta sin skill Si, las cosas de Angie Destroy, destruction Listo ¿Saben que queda un Wither más por invocar? El de la casa de Arce Ven, ven, sube Vamos a invocarlo ¿Listo Angie que tenía? Rosa Me muero, me muero, me muero Ay, una rosa negra Bueno familia Hasta aquí el video No olvides que te gustó Déjame un maravilloso like No olvides suscribirte Que es totalmente gratis Y No olvides que estaré subiendo ya Más videos Más seguido En este canal Ya que en el dibujo se me dañó La cámara Y pues no puedo seguir grabando Espero que les haya gustado familia Hasta un próximo video Chao, chao Chao